El cielo se ha puesto gris El viento sopla sabroso en estos días lluviosos Todos se ríen felices porque me gusta salir a chapotear por los pozos Chapotea, chapotea y olvida malas ideas Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea y olvida malas ideas Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Hay un perfume muy fino para empapar el pañuelo Es el reflejo del cielo en un pozo cristalino Chapotea, chapotea y olvida malas ideas Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea y olvida malas ideas Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea y olvida malas ideas Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea y olvida malas ideas Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Agua, clara lo siento sobre mi piel Agua, clara como un perfume francés Agua, clara lo mismo que en mi niña es porque las aguas oscuras aparecieron después Agua, clara lo siento sobre mi piel Agua, clara como un perfume francés Agua, clara lo mismo que en mi niña es porque las aguas oscuras aparecieron después Chapotea, chapotea y olvida malas ideas Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea y olvida malas ideas Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea la vida ya no es tan fea ¡Gracias! 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 Uhhh No me digas que no te encanta y no que te den una pata y si te crees que tu vas a entrar a la orquesta ven a bailar mi amor con el sabor Mira y mire el horizonte Baila, te he hecho ya hacer un ojo Veme, estirando la pata Y si te crees que tú vas a parar la orquesta Ven a bailar mi amor con el sabor Fiesta gira, 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 gira Mira y mire el horizonte Gira, 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 gira Baila, te he hecho ya hacer un ojo Veme, estirando la pata Y si te crees que tú vas a parar la orquesta Ven a bailar mi amor con el sabor Fiesta gira, 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 gira y mire el horizonte Gira, 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 no te gira, gira De Tijuana un día salió con rumbo a la capital Carmel Miranda, y él ni cuenta se dio Por poco y se sacudió, es que llevaba con él Carmel Miranda, tranquilo el barco quedó La marea ya bajó, ahora que ya partió Carmel Miranda, yo no quiero irme a dormir Yo quiero irme a bailar Carmel Miranda, en el avión o en camión En el avión o en el tren, me voy a la capital Carmel Miranda La fruta ya maduró, y el clavel ya se secó Carmel Miranda Tranquilo el barco quedó, la marea ya bajó Ahora que ya partió Carmel Miranda Yo no quiero irme a dormir, yo quiero irme a bailar Carmel Miranda, en el avión o en el tren, me voy a la capital Carmel Miranda, la fruta ya maduró, y el clavel ya se secó Carmel Miranda Carmel Miranda, en el avión o en el tren, me voy a la capital Ese es el amigo lindo ¡Cansado! Carmel Miranda, en el avión o en el tren, me voy a la capital Carmel Miranda, en el avión o en el tren, me voy a la capital Carmel Miranda, en el avión o en el tren, me voy a la capital Carmel Miranda, en el avión o en el tren, me voy a la capital Carmel Miranda, en el avión o en el tren, me voy a la capital Carmel Miranda, en el avión o en el tren, me voy a la capital Carmel Miranda, en el tren, me voy a la capital Carmel Miranda, en el tren, me voy a la capital Carmel Miranda, en el tren, me voy a la capital Carmel Miranda, en el tren, me voy a la capital Carmel Miranda, en el tren, me voy a la capital ¡Ay! 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 ¡Baila el chaparra! ¡Usa los papos! ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Es en vivo! ¡Es en vivo! ¡Es en vivo! Entre ellos más camino más largo se me hace el camino al real Apuro al caminar con ganas de llegar Entre ellos más camino más largo se me hace el camino al real Ya regreso de la montaña con la paga de mi jornal Derechito pa' mi cabaña con ganitas de descansar Porque amigos así en la vida he tenido que trabajar Y descanso todito el día, el patrón no trabaja en mal Apuro al caminar con ganas de llegar Entre ellos más camino más largo se me hace el camino al real Apuro al caminar con ganas de llegar Entre ellos más camino más largo se me hace el camino al real Y nos vamos hasta la granja ¡Cállate con Samu! ¡Cállate con Samu! ¡Suscríbete! 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 Más largo se me hace el camino al real Apuro al caminar Con ganas de llegar Entre ellos más camino Más largo se me hace el camino al real Apuro al caminar Con ganas de llegar Era un sábado de música norteña Que en el baile se miraba mucha gente Y mi novia me decía vente, vente Ay mi amor es pura música del norte Te escuchaba muy bonito lo norteño Mucha gente se quedaba y no había paso Cuando al fin ya le pasamos para adentro Mi chamaca me traía cogido el brazo Mi norteñita vente a bailar Los navegantes van a tocar Mira que el baile ya va a empezar Y hasta la noche va a terminar Era un sábado de música norteña Ya en el baile se miraba mucha gente Y mi novia me decía vente, vente Ay mi amor es pura música del norte Te escuchaba muy bonito lo norteño Mucha gente se quedaba y no había paso Cuando al fin ya le pasamos para adentro Mi chamaca me traía cogido el brazo Mi norteñita vente a bailar Los navegantes van a tocar Mira que el baile ya va a empezar Ya está la noche va a terminar Música 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 Baila Claudia Baila Claudia Baila 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 Y nos vamos pa' la costa Música 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 Baila Claudia Baila Claudia Baila 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 Saludamos a la dura sonora 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 Saludamos a la dura sonora